Eso ha ayudado que ahorita en el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, que históricamente es ocupación muy baja, pues bueno, realmente hemos tenido un buen porcentaje de ocupación, pero esto tiene una justificación, realmente es que los eventos, los congresos, las convenciones han ayudado bastante. Todo este tipo de eventos ayudan muchísimo a que podamos subir el porcentaje de ocupación. Haciendo un corte este fin de semana, ¿cómo cerró? Bueno, normalmente estamos en el 43, 44, subimos cercano al 53. ¡Gracias!